Tú has sido bueno, Tú has sido justo, lo declaramos misericordioso, Tú has sido fiel. Tú has sido bueno, Tú has sido justo, misericordioso, Tú has sido fiel. Tú has sido bueno, Tú has sido justo, lo declaramos misericordioso, Tú has sido fiel. Al estar en donde estaba, como tu mano me rescató. Cuando veo, que ahora soy libre, por Su palabra y Su perdón. Tu paz siempre estuvo contigo, Tu amor. Tu amor nunca dejó de ser, Cada montaña subimos, Nunca estuve solo, Nunca tuve miedo. Al estar en donde estaba, como tu mano me rescató. Cuando veo, que ahora soy libre, Por tu palabra y tu perdón. Tu paz siempre estuvo contigo, Tu amor nunca dejó de ser, Cada montaña subimos, Nunca estuve solo, Nunca tuve miedo. Tú has sido bueno, Tú has sido justo, lo declaramos misericordioso, Tú has sido fiel. Tú has sido bueno, Tú has sido justo, lo declaramos misericordioso, Tú has sido fiel. Clica en donde estaba, en donde estaba, Como tu mano me rescató. Cuando veo que ahora soy libre Soy tu palabra y tu perdón Tu paz siempre estuvo dormido Tu amor nunca dejó de ser Cada montaña subimos Nunca estuve solo Nunca estuve miedo Tu has sido bueno Tu has sido justo Ser imporioso Tu has sido bien Tu has sido bueno Tu has sido justo Misericordioso Tu has sido fiel Vamos a declarar que Él es santo en esa mañana Vamos a decir que has sido más que bueno y fiel Santo, digno, justo, bueno Santo, digno, justo, bueno Te bendecido, te bendecido Porque tú eres bueno Porque tú eres fiel Te bendecido Te bendecimos Dios Porque tú eres bueno Tu has sido fiel Tu has sido bueno Tu has sido justo Misericordioso Misericordioso Tu has sido fiel Tu has sido bueno Tu has sido justo Misericordioso Tu has sido fiel Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Señor, gracias mi Dios